Buenas tardes mis seguidores de las redes sociales ya se terminó la fiesta, ya se terminó el party, ya se terminó lo que es mi celebración de mi cumpleaños, aunque muchos siguen mandándome mensajes de felicitaciones, gracias a todas las páginas, medios de comunicación, gracias a todas las personas que de una u otra manera hicieron que el cumpleaños de Kayla Morales fuera un éxito total, gracias, muchas gracias. Hoy les traigo una receta que es baño a raza con todo, esto te lo puedes hacer el día miércoles, el día jueves o el día domingo, esto te va a ayudar para retirar brujerías, maldiciones, salaciones, hechizo. Quiero aclararles a todos esos protestantes que comentan mis videos que esto es una ayuda espiritual, no es abominación, no es rechazo a Dios, yo en primer lugar creo en Dios y después en los santos, yo no me meto a juzgarlos a ustedes. Por favor no vengan a criticarme porque como dice Dios que lance la pedrada el que no tenga pecado y aquí todos pecamos con la mirada, pensamiento y por juzgar al prójimo. Entonces no se metan con mi religión porque yo lo respeto a ustedes. Desde Zacapa, Guatemala, Kayla Morales, La Chamana Maya, suscríbanse a mi canal de YouTube, aparezco como Kayla Morales García, muchas gracias por su preferencia, gracias.